Bueno amigos como ven Este es un nuevo video vlog para el canal Venimos aquí a una feria Hoy es 5 de mayo, aquí lo celebran también Así que vamos a venir Aquí a la feria, van a venir muchas bandas a tocar También vamos a estar con la banda Lamento Show, que ya subí un video con ellos Así que ahorita les mostraré Más de lo que hay aquí, espero que Les guste este video Ya que es muy especial para mi La verdad ahorita estoy un poco Contento y les mostraré más Lo que hay aquí, bye Ya comenzamos el día con un buen corn dog Vamos a ver que más seguimos haciendo aquí Les puedo disfrutar aquí el día Más en la tarde les digo que van a tocar las bandas Y pues la verdad me siento un poco raro Ya que ahora hay mucha gente aquí Mirándome Nos vemos amigos, hasta rato Bueno amigos Miren lo que agarramos, lo hice al mango Diablo Está rico, es mango con chamoy, chile Vamos a probarlo, algo mexicano Hoy es un día de verdad muy importante Nos estoy pasando muy bien Espero que disfruten este video tal como Yo estoy disfrutando ahorita el día Para que lo disfrutemos juntos De verdad espero que les gusten estos videos Y me sigan apoyando Muchas gracias por ver esto Nos vemos más al rato Empezamos con una rusa Está muy bueno esto Se ve muy rico de verdad Vamos a probarlo Trae como fruta dentro De verdad espero que lo disfruten mucho Ya que de verdad esto solo es una vez al año Así que vamos a disfrutarlo juntos amigos Nos vemos Amigos me la estoy pasando súper bien Miren que hermosa vista tenemos aquí atrás Está muy padre aquí amigos De verdad Estoy muy feliz por haber venido aquí Es viernes 5 de mayo Me la estoy pasando súper divertido Ya extrañaba cosas mexicanas Así que Nos vamos a seguir pasando aquí súper bien Así que Nos vemos más tarde Amigos estamos aquí en la área De donde están todos los juegos Ya jugamos algunos Solo tuvimos dos premios Como pueden ver Está muy largo aquí Está Hay muchos lugares de ¿Cómo se llama? De juegos Está muy bien de verdad Me la estoy pasando muy bien de verdad No puedo terminar de decirlo Amigos de verdad Está muy bien esto Creo que mañana Pasado mañana va a seguir esto Así que si viven aquí en Tulsa Pues vengan se los recomiendo de verdad Pondré en la descripción la dirección O ahí pondré el nombre por ahí De verdad espero que Me retaron a subirme a este juego El que está allá atrás Dada vueltas Está Está muy alto Así que Nos vamos a subir ahí A ver qué tal nos pasamos Acabo de comer Así que no es muy bueno Ya que puedo vomitar Pero vamos a subirnos Como pueden ver Miren allá está atrás Vamos a hacer esto amigos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Bueno amigos Después de eso Aventura Estuvo muy bueno Este juego de verdad Los brazos Los chavos Súper cansados Después de eso Nos vamos a subir un rato Acá a los carritos Ya que Estuvo muy fuerte Eso De verdad me gustó Estoy súper Con mucha adrenalina Ya que Dura Como Veinticinco minutos Veinticinco minutos Estuvo muy bueno De verdad Estoy Nervioso Emocionado No sé Pero ahorita nos vamos a subir Los carritos chocones Y vamos a ir a un poco Los carritos chocones Está muy bueno Como ven Nos estamos Divirtiendo Tenemos alma De niño todavía Tenemos cosas Dice Somos niños todavía Por dentro Aunque ya somos grandes Pero de verdad Estamos divirtiendo Me recuerda Muchas cosas Antiguas Cuando era muy chiquita Así que Me lo estoy pasando Muy bien Y ahorita les digo Vamos a ir con Lamento Vamos a estar con otras bandas Vamos a disfrutar Este día Ya que De verdad Es muy divertido Pasárselo aquí Así que Nos vemos ahorita Amigos Más adelante Aca Se ve muy bonito Men que vista Que fe Ya tenemos aquí Está muy iluminado Así que Miren como se pone De verdad Les recomiendo Que vengan aquí Amigos Nos quedamos aquí arriba Ya llevamos Cinco minutos Aquí Esta cosa No se mueve Miren Que hermosa vista Todo eso Con luces De verdad Me siento como en México Me siento en casa Amigos Estoy super feliz Música mexicana Los juegos Esto es como Infancia Amigos De verdad Estoy super feliz Estamos al 100 Amigos De verdad Espero que les agrade Y les guste muchísimo Este video Den like Se suscriban Y lo compartan Con sus amigos Ya que estoy tratando De hacer todo lo posible Por darles buen material Muchas gracias Amigos De verdad Música 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 Música